Muy buenas tardes, muy buenas tardes, es un placer para mí compartir con ustedes esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es martes, estamos a 2 de diciembre del año 2014, finalizando el año. Les agradezco a todos que estén conmigo, a la gente que nos ve por la televisión en la República Dominicana y a la gente que nos escucha a través de la radio, radio HIZ 730, amplitud modulada también para la gente que nos ve a través de internet en distintas partes del mundo a través de teleradioamerica.com, que es la dirección de internet para usted ver este programa. Saludos a los que nos ven por televisión dominicana en Estados Unidos, Canadá y las islas del Caribe, para todos y muy especialmente a la gente que está en Puerto Rico. Amo Puerto Rico, a su gente y también a todos los dominicanos y dominicanas que están allí, compartiendo la patria con los hermanos boricuas. Para todos un abrazo. Quiero también saludar a la gente que ve este programa a través de YouTube en El Jarabe de Zapete. Gracias a ellos. Y bueno, la gente que nos escribe en el correo electrónico msapete arroba gmail.com y la gente que nos sigue a través de Twitter, que son muchos, la gente que lee los comentarios que escribimos en Twitter, arroba msapete. Es mi cuenta de Twitter. Fébles está de vacaciones, se lo comenté ayer. Supongo que debe estar en su tierra del Ceibo. Saludos a todos los ceibanos y si Fébles está por el Ceibo, le deseo lo mejor y si está en Europa también, donde quiera que esté. Felicidades, Fébles, y que lo pases bien. Bien, tengo mucho que compartir con ustedes, señores, de manera que voy de inmediato con el director. La gente que entiende que Loma Miranda debe ser parque nacional, no va a permitir que Falcon Bridge se salga con la suya. Ellos no van a cruzarse de brazo. Ayer tuvieron una actividad. Intentaron ocupar una parte, instalarse. Tengo entendido que las autoridades no lo permitieron. Nosotros tenemos una historia con Junior Marte sobre ese tema. Vamos a verla. Desde las 4 de la madrugada, la zona estuvo minada de militares. La caminata que recorrió al menos 25 kilómetros tenía como objetivo ocupar Loma Miranda. Hay 60 policías por una persona. Y no está cuidando, yo lo sé. Pero real, efectivamente, el día que menos piensen estaremos ahí arriba. Según el sacerdote Rogelio Cruz, la última palabra la tiene el presidente Danilo Medina, declarando esta área parque nacional. De lo contrario, dice que las manifestaciones continuarán. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. El grupo salió desde la vega con casa de campaña, así como comida cruda, cocinada y otras pertenencias. Porque defender Loma Miranda es defender la patria. Llamado a la atención al gobierno, esta lucha ahora que empieza, vamos a seguir en las calles. Vamos a hacer lo que sea necesario y lo que esté en nuestro alcance. Si hay que movernos para allá, pues con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Al finalizar los siete días por Loma Miranda esperan realizar un diciembre verde en la zona, por lo que prometieron será ocupada Loma Miranda en otro momento, pero de manera sorpresiva. Bueno, definitivamente le va a resultar muy difícil a Falcon Bridge imponerse. Eso va porque ese grupo está relativamente solo, o sea, no es que sea un grupo pequeño. Hay un grupo grande de instituciones, organizaciones y pueblos comprometidos con la lucha por la preservación de la Loma Miranda. Pero en la medida en que Falcon Bridge quiera meter ahí su primer equipo, entonces ahí se va a multiplicar la cantidad de personas y movimientos que van a ir a impedirlo. Así que yo creo que la gente de Falcon Bridge debe ir pensando en irse con su música a otro lado. Vamos a un incidente que conmovió a la comunidad de Jaina. Ahí hubo, sin mayor explicación, en una cosa esa que le llaman drink, una discusión entre personas en un bar, de esos bares como que la gente, porque a un bar se supone que la gente va a divertirse, ¿no? Toma un trago, escucha música, se siente bien, pero ahí la gente va a pelear. Ahí hubo dos muertos y cinco heridos. Vamos a ver una historia con Aris Beltré. Dos familias lloran desconsolados la muerte de Antonio Martínez, de 25 años, y José Manuel Peña, de 18. Según las informaciones, fue en este bar llamado Los Platanitos, donde se originó la balacera, que también dejó cinco personas heridas. No se puede lanzar como estaba esto, como si fuera un campo de tiro. Con el puto así, empezó ese loco a tirar tiro. Pero justicia con él, que se pudre la cárcel. No, no, eso es la pena. Dejó que yo le tremece. Aseguran que el propietario del negocio es un ciudadano haitiano, quienes alegadamente acudieron a una de las casas de la víctima y sustrajeron el motor para quemarlo. Y como el motor no tenía gasolina, no pudo prender el motor, se lo llevaron lejos para allá, para un barrio que se llama El Bagazo. Se armó una balacera de aquí para allá y de allá para acá, que no había, por ejemplo, definición de decir quién fue carmo el lío. Que eso no se puede quedar así, que él no se estaba metiendo con él. Los familiares de ambas víctimas solicitaron a las autoridades cerrar el establecimiento, ya que aseguran no es la primera vez que ocurren estos hechos violentos. Mientras el cadáver del joven José Manuel Peña es velado en el sector Villapenca, los restos de Antonio Martínez serán expuestos a partir del próximo viernes a espera de su madre que vive en el extranjero.